¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trebo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean! Hoy venimos con estas bolsitas, vamos a estar abriendo solamente una, tengo dos bolsitas que me salieron de accesorios que si vieron ya el video de la casa de Barbie de los noventas, vieron que estas bolsitas venían junto con esa casa entonces, pero si son dos bolsitas de accesorios, entonces pues vamos a estar abriendo las dos y bueno, aquí podemos empezar con esta y pues vamos a ver exactamente que viene Ok, lo primero que viene es esto, que es una cunita, si no me equivoco, esta cunita es de lo que es Happy Family y de hecho yo ya la tenía, pero la mía le faltaba el cajón este, entonces que padre porque esta si viene con el cajoncito y vean, trae estrellitas, trae lunas, pues si, y esta MS, esta super bonita, en super buenas condiciones y si, esta creo que es la de Happy Family, les digo, porque yo creo que tengo esta, vean, vamos a ver porque vean viene esto y trae un montón de cosas adentro, ok, esto, vean, viene con un gato, que bonito y vean, trae un gatito aquí, trae un collar con un gatito, que bonita gatita y vean su cola y bueno, esa es la que venía aquí adentro, vamos a ponerla para que vean entonces si, es como la cajita para la gatita, para que carguen la gatita y vean el detalle, trae ahí las ventanitas, son unos gatos también y esto para agarrarla también es un gato, entonces, oh my gosh creo que esta va a ser mi nueva mascota, o la mascota de la Amelie ¿qué piensan? ¿la mascota de la Amelie? y vienen los accesorios de la gatita, vean, vienen para darle de comer esta es la tetera y si le cabe en la boquita no, pues la voy a sacar mejor para irles mostrando porque vean, esta y ya con esta le puedes dar de comer yo creo que le echas agua y le entra el agua y hace pipí, vean, trae un agujerito aquí, chico, que hace pipí oh my gosh, que bonita su platito y viene su comidita que dice Fancy Feast, vean vean, vienen dos latitas de comida para la gata oh my gosh, que bonito y viene esto, que es para levantar su popó se supone, yo sé porque tengo una gatita este, le pones así como la cajita para que haga del baño y con esto sacas su popó entonces, bueno, para eso es esto y venían en esa misma, venían un cepillo, un peine chico, para peinarle su pelito ¿sí? o puede ser esta de Barbie, no sé si esta sea de este set pero, pues viene este y pues otros cintas de comida y viene esto, que también venía aquí que no creo que sea de ese set porque, pues es de otro color, pero igual funciona y lo último que venía es un ratón vean ¡qué bonito! oh my gosh, viene un ratón también este me gusta para hacerle una mascota ratón también a alguna de las niñas o a lo mejor a la Lea Amelie o a ver quién pero sí, es un ratoncito o sea, supone que yo creo que de esta gatita así para que lo siga para que persiga el ratón pero, pues me gusta como para hacerle una pecerita para que sea una mascota y no se lo vayan a comer no me gustaría que se comieran el ratón lo siguiente que viene es esto que es una tostadora eso sí, es así una tostadora plateada para tostar el pan viene esta que viene siendo una un mueblecito para poner al lado de la cama de hecho, no sé si ya vieron el video o estarán por verlo en estos días encontré un set que era de una cama y un mueble grande como un tipo closet y era de este mismo set era igualito entonces este es el set de este eso, que padre ya completamos eso y viene esto que eso, esto seguramente va así sí, es un, vean es un lavabo y... oh no, trae luz vean trae aquí, se supone que una como una crema o algún jabón, algo pero en realidad le aplanas y tiene focos, tiene luces vean qué bonito este espero que venga la parte de abajo esta es una bañerita y es una bañerita para un bebecito este no sé de qué set será pero está súper linda vean, trae unas estrellitas a lo mejor es del mismo de la Happy Family porque vean, también trae estrellitas más no, estoy segura no, seguro pero creo que puede ser de eso y viene una televisión vean una televisión este súper antigua de esas pues son grandotas porque las de antes así eran pero vean ok, listo es que venía toda desdoblada pero vean esta se va a desdoblar en cuanto la suelte le voy a tener que poner cinta o algo pero vean es una caja de pizza es una caja de pizza y viene este que dice Barbie Photo Album o es una ay, qué bonito vean es un álbum de fotos de Barbie y vean trae diferentes fotos ah, este mueble es el que les digo que me salió me salió este mueble me salió este mueble y me salió este mueble y este viene siendo este nada más que en otro color espero que alcancen a ver pero sí esta recámara es la que me salió y viene este un chip viene esta que es una piscina viene acá con la una foto como que está trabajando una foto así del día con todos los niños a ver estos sillones también me salieron y este también parece que viene en una de las camas pero es que me parece que ahí lo vi y vean aquí está la televisión esa que acabamos de sacar está en esta foto so, estas como que es de todo del mismo set y bueno viene acá más cosas cuando van con la doctora con la pediatra vean la foto y luego acá viene la foto de acá de la cocina viene la foto de de cuando llevan al perro a la veterinaria viene esto ay que bonitas fotos me encanta me encantó este álbum está súper bonito y viene esto creo que esta es la parte de abajo de esto aquí viene lo que es la parte de abajo del zinc oh my god y lo ves ese está muy padre y seguimos y bueno viene este que es una una cajita dice oranges naranjas y es como un carrito a lo mejor porque juegan los niños viene esto que es como un regalito se supone si es un regalito vean es una cajita nada más no trae nada pero es una una cajita se supone que es un regalito y viene un refresco viene esto a ver que es esto ok viene una videocasetera vean para meter aquí las películas y viene esto que es como supongo que algún radio viene un juguete para los niños para el Tommy a lo mejor this is very cute viene un esto que son como unas botecitos voy a hacer un juego de té para Annie viene esto ay vean una televisión pequeñita viene otro gatito y este también es de Mattel vean no se alcancen a ver Mattel 1994 este es original de Mattel también es otro gatito y viene esta muñequita que está bastante rara pero bueno sirve como muñequita como juguete viene un sundae un helado y viene otro helado viene una báscula viene un platito viene una cafetera viene esto que esto podría servir para poner cosas porque vean trae compartimentos viene una jarrita y viene otra jarrita de otro color y viene esto que es así como estos trae como una estrella abajo pero este viene siendo como trae un paraguas entonces es como una bebida tropical y viene y viene una katsu vean que bonito una ketchup viene un refresco otro más vean eso vienen dos viene un jugo de limón viene una cámara viene un pastel y viene una tinita una tinita para que jueguen los niños viene un muñequito este sirve de juguete este creo que no es de Warfield pero sirve de juguete y luego viene este que es como un helado viene un osito viene esto que no estoy segura que es porque vean es como a lo mejor para para servir bebidas como el jugo así o para las fiesas viene un platito no creo que este era un sartén pero al parecer se quebró de acá porque este parece que era un sartén oh vean viene el platito de Kelly para una muñequita Kelly eso está perfecto para Annie o a lo mejor para la bebecita ustedes que piensan Annie estará muy grande para comer ahí no verdad y viene un salero vean oh my god que bonito y viene el de la pimienta también o viene el salero para la sal y la pimienta viene un agua o un jugo eso es como tipo un cereal tengo uno pero el otro no me acuerdo parece que son cereales normales y estos son cereales de fresa entonces es diferente al que yo tengo y viene este que es jugo de naranja una crema un vaso unos chiles morrón viene un brócoli vean y viene otro brócoli viene otro refresco de estos viene un pie a mi me encantan los pies me encanta comer pie y viene esto que es un sartencito y viene una nieve de vainilla que la última vez si recuerdan me salió un botecito pero era nieve de frambuesa o de cerezas o algo así y este es de vainilla 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 y un platito así como en forma de flor vean esto una fotografía de una kelly oh my gosh que bonita esta y seguimos viene esta que viene siendo como un un botecito luego viene un tomate y viene una bebida de coco vean es como una piña colada con un cubo de coco viene una tapita que esperemos que nos salga a lo mejor en la otra en esa ya no va a salir pero esperemos que a lo mejor en el otro video nos salgan porque nos falta la otra bolsa recuerden a lo mejor nos sale la parte otra de esa viene un refresco vean para abrirse y esta que es lo último vean es un vaso de Pizza Hut de lo que viene siendo en aquel tiempo sacaron lo que era la Barbie de Pizza Hut que era me salió era el Kevin era la Kelly que se supone que trabajaban ahí entonces por eso es que sacaron la Barbie y vean viene el vasito que padre eso si ese entonces eso es lo que nos salió en esta ocasión déjenme saber cual fue su favorito a mi definitivamente el set de la gatita esta fue mi favorito me encanta esta gatita está bien bonita me encanta su comida o sea todo el set ese sí está muy bonito y me encantó este me encantó el álbum de fotos como que realmente los hubiera tomado ella se me hizo muy bonito pero déjenme saber ustedes ah y lo último que también me gustó mucho fue esto me encantó la la ketchup déjenme saber ustedes cual fue su favorito pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos cuídense mucho y hasta la próxima y si quieren saber qué más viene en esta otra bolsita los espero en otro video porque estaré subiendo eso pronto los quiero y hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.